Y bueno este video que van a ver a continuación fue una broma que le hicimos a un cristiano Dejé en mis redes sociales ahí que pusieran el número y todo eso Si querían que le hiciéramos una broma telefónica a alguien en especial Y pues de ahí sacamos todo Si no me hicieron mis redes sociales ve y sígueme en ese momento Porque vamos a hacer más bromas telefónicas Y pues así, espero les guste la broma y pues vayan a verla Hola, sí, muy buenas tardes Sí, buenas tardes, ¿qué hablas? Estamos hablando aquí de la sagrada iglesia de Satán Para ofrecerle que si quisiera a usted pertenecer a nuestra secta No, gracias Si me permitía puedo hablarle un poco de nuestro señor Satán Él es muy bueno, ¿cuál es su nombre? Omar Omar, muy bien señor Omar Mire, Satán es una entidad buena, ¿no? Es como lo dicen los malditos cristianos y todo eso Porque, bueno, porque pues tiene cuernitos Satán, bueno, las cabras tienen cuernitos Y las cabras son pues animales bonitos Entonces también, también nuestro señor Satán hace cosas buenas Nos da, nos da pan, nos da carne Una cuponera con descuentos en Burger King y todo eso Usted sabe, ¿no? Sí, sí lo entiendo A ver, este, ¿y usted por qué no creería en nuestro señor Satán? Digo, él, él es, es porque es negro o algo así No, claro que no Sino que simplemente yo creo que darle un reconocimiento O darle una autoridad a alguien que fue rebelde Alguien que fue en contra de lo que significa Dios No podemos darle una autoridad o un grado de divinidad Pero bueno, es que usted también fue rebelde En sus años de juventud, en su adolescencia Se hizo, pues, en los calzones Como todos, todos hemos sido rebeldes Ah, claro que sí Yo necesito una divinidad No puedo ponerme al orden de una divinidad Porque usted defiende mi punto en este momento En el que todos somos rebeldes como Satán y todo eso Pero ni siquiera alguien que recupera el camino Puede ser llamado una divinidad Pero, pues, se supone que tu Dios el Rubio Pues también fue, este, de alguna manera Pues como nosotros, ¿no? Se dice y es, es, yo lo creo Yo lo creo, la verdad Porque yo he tenido, pues, contacto con los ovnis Y me han dicho, ¿no? Que, o sea, es en serio Y aquí hablando como que entre amigos Pues yo he tenido contacto Y me han dicho, pues, que Él era un humano, era un filósofo Que, pues, tiene hijos De hecho, entonces No sé por qué admiran a alguien así Cuando pueden admirar a alguien con cuernitos Digo, no todo, no toda la gente tiene cuernos No toda la gente Pues es como él, ¿no? Y, pues, aquí, pues, mal que bien Pues damos de comer, ¿no? Con los cupones estos que te menciono Claro que sí, claro que sí No tenemos nada, nada malo Sí, lo entiendo Eh, eh, no sé por qué Usted cree que 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 Mi divinidad es rubia Y la mujer de color Eh, no veo Es porque Uno es rubia y otro negro Ah, pues porque lo estás discriminando Y, pues, la gente rubia Pues discrimina A los negros Eso te está diciendo Un cristiano Según yo Usted de principio me dijo que Satán era el negro y Dios era el rubio Yo no fui el racista Usted fue el racista Y creo que si una persona está tratado de confecer a otra De seguir a su dignidad No puede ser contradictorio Es que yo no estoy siendo contradictorio Yo simplemente le estoy dando a notar lo que usted me está diciendo O sea, es una contradicción Que Jesús en los cuadritos Que, pues, hay en la iglesia O las figuras que hay Pues sea rubio Como el rubius ¿Conoce el rubius? Sí, sí lo que conozco Que sea como él Y Y Y usted me venga a decir que es negro Yo nunca me puse colores a nuestras creencias Es algo que usted puso sobre la mesa Es algo que usted Quiso meter en la plástica ¿No yo? Así que no puede ser contradictorio Si está tratado de hacer Ok, ok señor Pero, pero no se enoje No se exalte No se moleste De lo contrario No, no No, no No, no No, no No voy a estar tan nervioso Así hablo normalmente Este Yo en este momento Invoco a Satan Para que se meta en la conversación Y lo convierta en nuestra religión ¿Qué está haciendo? ¿Qué tal para hacer? Trato de hacerlo bueno Eh Traerlo al lado negro Como usted lo denominó Usted 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 no sabe Quien soy yo ¿Verdad? Usted Usted no sabe Que no soy alguien Que desconoce A ver, permítame Permítame Esto ya se está saliendo Fuera de mi control Lo voy a comunicar Con el brujo mayor Ya para que le dé Las últimas Eh Pues Explicaciones O esto ¿Ok? Claro No se preocupe Bueno amigo Hola, buenas tardes Buenas tardes Permítame Tirar los caracoles Y ver que sale Deme un segundo Veo que Que usted es Cristiano ¿Es verdad? Si Todo se lo comenté Yo estoy aquí Gracias a mis caracoles Y a nuestro señor Lucifer ¿Quién es usted? Le voy a hacer preguntas Y usted solo responderá Si o no Usted tiene novia ¿Verdad? Si Muy bien ¿Sabía usted que Ella tiene pensamientos satánicos Con usted en el interior? Bueno Ahora ya lo sabes Yo que tú No estaría siempre Con alguien satánica Perdón amigo No te he escuchado ¿Puedo responder Si está tío o no? Claro Claro que puedes amigo No te he escuchado No te he escuchado No te he escuchado Porque ella Finalmente Se ponía en el interior Oh entiendo Pero sabías que Hasta Lucifer Entró a la casa Del señor Claro Claro De hecho fue Parte de tu Poro Fue Parte de Los que lo Abraban Y De que después Pueden Rectos De que se muerto Entiendo Veo que sabes Un poco de historia Cristiana Para conocer al enemigo No hay mejor forma Que leer las sagradas Escrituras Que ustedes marcan O sea que A tus palabras Los cristianos Darán una guerra Contra Los Diabólicos No Me refería a que Este término Para conocer al enemigo Hay que leer Sus escrituras Es algo De la milicia Es lo que hacen Los efectos Estudiantes Muchamente O sea que usted Es bélico Y satánico Al querer tener Una milicia Contra la cual Atacar al prójimo Cuando sus dios Le dijo Respetarás Al prójimo Y lo amarás La verdad Es que Usted está poniendo Palabras En mi boca No No me gustaría Se ocupara Palabras Que están Fuera del contexto Muy bien Permíteme Un momento Claro Veo que Que tu iglesia Es diferente Es una nueva iglesia Se llama Se llama Río Poderoso Es verdad Se salió en mi Facebook No amigo No amigo Este No El Facebook No No se No es una herramienta Que el diablo Quiere ocupar Me gustaría Que dijeras Lo siguiente Guaro la gallina Perdón No disculpa Es que Estamos haciendo Un ritual Para saber Más de ti Vale Vale Me salpico Muy bien Trataré De saber tu nombre Gracias a la sangre De la gallina Vale Está bien Tu nombre es Omar De apellido Aguilar No Tu nombre completo No es Omar Aguilar Ocampo No Y entonces El nombre de Omar Es falso No Pero tus otros Apellidos Si Si Y es igual de falso Que tu dios Eh no Tu dios es aún más falso Que eso Claro que no Eh mire Eh Me sorprende mucho Me sorprende mucho Eh Todas tus experiencias La verdad Es la primera vez Que Hablo Con alguna persona Así Y es Y es genial Muy bien Omar Gracias por participar En nuestra queridísima Broma Sabíamos que ibas a mantener Tu religión vigente Te estamos hablando Desde El canal de Mox Con tu colega Y amigo Alim ¿Cómo estás Omar? Hola Gracias Me sorprende que hayas hecho esto Es solo una broma No te enojes No Alim 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 Me sorprende ¿Sabes por qué? Porque vengo caminando la calle Y vengo dando vueltas Y digo Órale ¿Qué onda eh? Muy bien Omar Algo que le quieres decir al público Algo que quieras compartir No Está Está súper chido Deben de saber que Iba 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 Directo a comer Y ya me olvidó Del hambre Este Chido Ya saben que Cada quien debe Depender lo que quiere Va ¿Sabes qué parte me gustó? La de me salpicó tantito Esto fue genial Esto fue genial Fue asombroso Me salpicó tantito Dios mío Quiero una grabación De esto Por favor Vale Ya saben que se pueden Suscribir Al canal Hacen bromas Bien chidas Acabo de caer Más o menos En una Casi me meo Ya saben Suscriban Si no pasan Este video Y bueno Espero les haya gustado Este video Ya saben que Si fue así Pueden dejar su Mega like Aquí abajo Y ir a ver el video Anterior En el cual Mi lengua Sufrió con jabón Y pues nada Algo que quieres decir Tú Bueno realmente Fue algo muy estúpido Que haya comido Un poco de jabón Todo el día Estuvo chillando No pudo comer Este La lengua se le trababa Así que pues Yolo ¿No? Suscríbanse al canal No olviden visitar Los comentarios Y pues bueno Si quieren más videos De esto Déjenlo en los comentarios Espero que les haya gustado Suscríbanse No lo olviden Es solamente para gente sexy Voy a dejar el Twitter Y el canal de este inepto Allí en su cara Para que vayan Se suscriban Y lo sigan Es bastante chido Y tenemos un canal juntos Que pueden ir a checar también Y pues nada Espero les haya gustado Dejen su like Su comentario Y a los años Yo soy Mosx Y aquí me despido Chao